. . . . . . . . . Ya se cargó todo Ahorita lo se vamos, vamos a andar de mierda Ah, está arriba Te voy, vamos un segundo Eh, te vi me parece eh Yo estoy apuntando Estoy afuera de la presidencia Víctor, ahorita Vamos Ahí me subo Te agarro atrás por la duda Ah, no, no tenía atrás nada Abajo por esa cara Listo No, el que tenía murió Mate uno, me tumbó ¿Dónde? ¿Dónde? En la militar ¿Está adentro o arriba? Eh, no, son dos ¿Estás abatido amigo o estás muerto? Eh, me abatió Listo, estamos llenos con... Con doble Con doble shot Yo no maté, tranqui Estoy bien Estoy bien Estoy en blanco Bien Lo hice por eso Uh, tenía todo este Igual va de más gente, o sea ¿Uno o dos? Sí, sí Era uno este Ah, yo vi uno solo Sí, sí, pero este estaba abajo Ah, el segundo está arriba El mismo edificio pero arriba Sí, sí, por eso te digo son dos Sí ¿Cómo pega el DMR perro? Ah, pega nada ¿Lo mataste o no? Lo hice pollo Pero hay otro Venite ¿De dónde? ¿De dónde? El Nathboard El militar Jajaja ¡Es Oscar! Jajaja, repito Estoy viendo la puerta de ingresa Estoy viendo la puerta de ingresa Está al frente del edificio Sí, sí, este está atrás Lo alteró Vale, que lo tomo Te digas solo, ¿no? Sí, sí Sí, sí Listo Son capos, boludo Vamos a hacer una cortadita de camino No, ya, tranqui No, no es para el horto del internet Si nos tiran, como te digo, saltá, eh Vale Este está bastante equipado ¿Y el caja? Vestimiento, vestimiento Nosotros tenemos Tenía un cajito militar De eso de asalto, ¿no? De asalto Sí, tenía un asalto rojo con azul Puede ser que sea el que te había visto Está con otro más Tiene pulsera Solo no juega Entonces, sí Entonces entonces está el El que está en el pecho Yo tengo pulsera amarilla, boludo Lo saben Listo Ahí se caucó Cómo se pinguea ¿Me sacó? ¿Te sacó? ¡Uh! Sí, sí ¡Uh! ¡Nero! Veníamos rápido ¿Qué? 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 ¿Qué color de chaleco tenía? Tenía 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 Eh... El... 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 El marroncito No es el marroncito No es el marroncito Vamos a llegar a tirar nunca Ahí entré Atrás tuyo Uy No pasa nada por los homines Nada No... Madre Vale atrás, la parte de atrás La parte de atrás Una banda de clavos La atrás culiao Ah, 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 ah Espera que le hice un corte Hice un corte, sí Pero voy a atar que empezaron hasta la noche Bajo Joder Joder, me quedó hasta acá, hijo de puta, boludo Sí, boludo Pucha de tu madre Quedé en el pecho del edificio, boludo ¿Dale? ¿Dale? Yo estoy yéndolo a matar Yo te llamaba en esta voz, creo ¿Dale? ¿Tenía algo piola? Sí, tenía algo, un montón de cosas O sea, tenía caja de clavos, un montón de balas Caja de clavos, oh, que lindo Estoy entrando por atrás, Chris, cualquier cosa Sí, sí, listo Yo lo maté ahí al chão, así que entrá Estoy escuchando Una claymore, minas Ahí te escucho vos Fíjate si le puede agarrar a mi mamá Chiquimmosi Me destrozó la chaqueta, boludo Con ella ¿Se sacudió? Sí ¿Con qué? Un avisón, boludo Pero es rapidísimo el otro Sí, pero repete Pasa que estaba acobachadito en En una tienda En una tienda Donde entré me la puso Porque yo le tiré dos tiros nomás Así Taza Talla Está impresionante como pega, boludo Esa guanza, boludo Es clima rápido, boludo Porque el no es club Como el bcd boludo 308 si nada, pero están para media distancia media y corta distancia ah no, no la cambié se ve que esta llenando agua no me acuerdo vamos a jugar en el principio hay personas en el servidor 16 estoy divertido vamos a matar a gente pues nosotros somos 6 hay 10 lo veo en movimiento en el segundo piso lo veo bien? no, no veo nada se conecto o esta tirado esta ahí tirado la rata tengo todas las ventanas al frente no que estas cubriendo el edificio? si pues yo lo vi en el techo y el me dijo que lo mato atrás uno si son dos, el otro esta todavía en el techo o en el segundo piso tiene mas gente o que no entiendo si creo que hay otro ah el me dijo que hay otro porque tiene el brazalete al lado yo vi uno en el techo y después el mato uno atrás por eso no sabemos que hay uno metido adentro y no tenia el brazalete ese quidito no 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 germano no no voy a dejar a caer el otro No me pido por encima Y si pree pide otro, sigue Le cayó la militar, le cayó la militar encima ¿Estás peñando con Zumbi? Si, si ¿Usted? Si, a mi, a mi Yo estoy saliendo, a ver No podemos meter tanto en la noche, güey No podemos meter El va a venir también, eh Usted, adiós, tengo que salir Usted, adiós Pero dale, tan duro, a ser Matamos a mi Matamos a mi De acá, Loki Eran tres, pero uno no comentó ¿Desconectó uno? Si, uno con Guilio No No No, creo que no quedó nadie dentro No Creo que no estaba pripio No, no, yo bajé cuando se la bomba me cayó arriba Me pareció Me pareció ver algo, pero... Yo volví a salir para afuera para donde está el portón Volví a salir para afuera No 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 Tal vez habrá sido eso, ¿no? Si, capaz Porque hay puerta para salir para atrás, ¿no? ¿Facing? Si, habrá salido por atrás, pero... Bajó y se fue por atrás Pasa que tenía un brazalete muy notorio, por lo cual Azul con naranja Estoy pegando la vuelta Me va a agarrar el guy y me va a cagar a matar ¿Está dando la guayeta aquí que tiene? Si, por la izquierda Me va Me va ¿Ve? Me tachó ¿Fue por casa verde? No tenía bala de coso No, pero tenía bolsa de coso La pegué ¿Puede ser que escuché un tiro? No escuché nada Yo tengo el volumen bajo por el motor No, yo tampoco escuché Por acá nada No, acá Acá no sé Estamos a la altura entre Brex y Geraltown Si, si, si Escuché un tiro como por el lado, digamos, derecho No, no importa, vamos a ir Fue como acá tiro y bajo, eh Todo o algo así La última capa que... No, que cáncer boludo, mira vos, el gas de mierda Ahí está el... El otro de mochila verde está ahí boludo Oh, que asco ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban ustedes? Yo estoy... Agachado en un arbusto ¿En este arbusto? En el mismo arbusto que estaba con mi coso Ah, no Ah, vos... Yo creo que ella me removí, ¿no? ¿Y quién es el que está entrando a la toxica? Ah, no sé Es Cristian ¿El Luca? Yo no estoy ahí Agachate, Cristian No, no, entonces no somos nosotros Yo te voy agachado Soy yo Yo digo, sí Ah, boludo ¿Qué te dije que estaba llegando ahí? Mierda A tu... A tu derecha, disculpe Atrás, por atrás, por atrás, por atrás Seguí derecha, seguí derecha, seguí derecha A la derecha Concha de tu madre, no pasa el cambio boludo Este auto boliviano de mierda ¿Quién está? Ese es, Cristian Ese es, Cristian No, amigo Lo pongo, estoy full matando yo, así que... No, boludo Qué mal está hecho este juego, boludo Es increíble ¿Qué hiciste? No, no, el Olga es una verga ¿Viste que es una verga, boludo? No, a Gabito le pasó de Chocó el Lysoseres Jajaja ¿Qué hiciste, Cristian? ¿Por la tienda, todavía? No, en sí se nos va, que legas en la cara Hice todo eso al pedo Eso apareció No, boludo, este juego es una locura ¿Podemos esperar a los chicos acá y vamos todos para el bunker todos juntos, o no? O vamos tirando caminando Ya estoy llegando yo Y a mí, déjame caminar un segundo acá y... ¿Te encontraron coche? No, ellos están trayendo uno de base No, no, pero ustedes, ¿y mi coche no? Ah, no, no No viven nada por ahí No, se desapareció el coche Tomá, amigo, 136 el Olga, pregúntale Falta que se crashe Ahí es donde quedamos, ¿no? Uh, se murió Hasta ahí llegó Ahí fue el F Yo necesito que alguien agarre la La tarjeta del búnker, boludo Tengo la chaqueta dañada, ¿sí? Ahí que la tiene una Uy Tiene kit de limpieza de arma De trabajo, de tiro Sí, tengo dos kit Revisar el coso ¿No? Ficha, en el búnker de acá de Natus A ver si lo hace ¿Qué búnker? Hay como un búnker chiquito acá en base, boludo Acá en la... ¿En la ciudad? En la ciudad Hay como el... Un granero de cuadrado ¿De cemento? Yo lo revisé, está abierto, abierto Ah, listo Pasamos bomberos Estoy acá yo, eh Fuera de bomberos Ya pasamos Pasamos medicina Está delgada Está delgada ya, eh ¿Dónde está el músico? ¿Dónde se fue? Está visto Bueno, ahora somos cinco, así que entramos los cinco en el auto No, somos cuatro, boludo En un pro auto ¿Entran el dijo en el coche? No, drogadicto ¡Talga, boludo! ¡Talga, amigo! No, no se manden para allá No, no, no se manden para allá Pasaron 180 para hacerse talga, boludo Vamos a tirar para allá. A mí se dice Sporting, la negra. No, no se hizo uno. Sí. En el cuello, ¿no? Que quedó todo ahí adentro, el cuerpo del tipo y todo, ¿no? Si. A ver, tenía un mozzi nomás después de todo. Ah. Me quedó la duda si el otro quedó ahí, boludo. No, te lo he traído a la mierda. No sé, ¿eh? Porque yo pasé por afuera, ¿viste? Y se escucha cuando botas adentro. Porque ya lo vi, lo recontrafeche y... La pa' que el chaboncito pensó que era el compañero de él. Cabezón, escuchame lo del aire, tenés el caño de baja y está pinchado. Hay que ir a averiguar para conseguirlo, porque acá no hay por ningún... Le va a salir un ojo en la cara, el aire del caño de baja. Oye, me di cuenta que están mejor los riñoneras que el cinturón de acá. Estoy en la torre doble, ¿eh? Viste, viste, viste. A ver si yo veo algo. Tengo para darle un pepazo de M79 igual por las dudas. Coño, chalele, cariño Estoy llegando a la ventana ustedes, eh ¿Vale? Los ventanas existen y los otros nariz Seguimos Gracias por la toxina Acá estoy Bien en el mismo lugar Seguimos ¿No te metas? Mirá Toluca, mirá Esta no sabés cómo pega No sabés cómo Si encuentran una chaqueta, lo que sea Bienvenida sea ¿Y el otro no está? Ahí está para frente Está Eh Yo estoy re pesado, weón No estoy en el auto de los chicos Y capaz les voy a meter ahí Ahí está, ahí está Espero que lo habéis visto Si, es de ellos, es de ellos Gracias 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 Natalia Orellita ¿Vamos a tirar para el trompo? Si, vamos a tirar para la polana nosotros muchachos Ahí, acá Están acá están acá Aquí los trompo Estamos acá, nos ven ¿De dónde están? ¿Ahí a la derecha? Ahah Al otro lado, al otro lado ¿Alas acampado? Ah, lo voy a acampar Hay un par de cosas ahí, pichan Ahí, de izquierda No hay niñez Aquí no me chulo en el 90 se que hay A tu cuarto acá Paso el verde, amarillo, amarillo, amarillo Con... ah qué descoz Vamos a decir la manchera de siempre Y el blanco es gris, ¿no? Si. Como ya pitan. Deje un kit de cuero y si alguno lo quiere, que lo agarre. Es un kit de reparación de armas. Si alguno quiere. Si alguno quiere en el auto, que pase en el auto. Y que vayan, que lleven a los tres y nosotros vamos caminando acá. Dale. Vamos. Hasta eso. Dejaren para el bunker y después si pitan o viennos acá, si no lo contamos ya. Claro, que lo deje a los tres. Dale, dale, hago eso. Los llevo y los traigo. Pará, pará, pará. ¿Vos tenés una tarjeta, perro, o no? Yo tengo una tarjeta encima, muy dañada. Me estoy cagando con el boludo. No, por favor, se te doy todo. Ah, te esta guardando. ¡Paná! 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 ¿Donde la dejaste? ¡Ahí! Ah, sí, me toca el... Vamos. ¿De dónde va eso? La bujía, perro. ¿Llevan tarjeta o no? Sí, sí. Vos tenés una acá, ¿no? Sí, yo tengo otra. Se está picando todos los días, el veregué. Eh, parece que hay poquita gente, eh. Bien, bien, bien. Aguante y goña, perro. Ya, habría que hacer propaganda igual. Mira, ¿lo viste el papel ese? ¿Te lo dejaron ustedes? ¿Qué? No. Pasó alguien entonces. O es de los tipos que mataron. ¿Qué? No hagan caso. No hagan caso. No le tires eso, boluda. No le tires eso, que te hace mal. Espante, duvida, balda. Glzenia. PUSS Algo Algo Vert Negra Se le caga de arriba Tiene el ego muy grande, amigo, por eso es super raro Encima es negro como él Si me molesta, lo podemos arreglar mucho, es un pedido A ver Dale cuando llegue Vamos a hablar con un pedito ¿Eh? 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 No Es desconocida Si los dejo acá y los dejo acá a los pibes Voy a disparar No, al vecino Si quieren luchar en polana Date gris A ver que no puedo bajar No Esperen que los lleve al bunker, no a polana Claro No, pero ahí los traigo y hago un tramo así hacemos más corto El bunker queda para allá Por lo que nos ha السip einmal Cómo uno lo pestañea lo que termine aquí A ver una cierna Ahhh, una bayoneta para acá Un BSD Tengo cargador Me encuentro un BSD Si, acá ¿Dónde? Acá, a ver por donde me dejó el pío este Un BSD, un cargador No hay respawn ahí de BSD, boludo Lo tiró alguien BSS Tampoco hay BSS ¿En serio? Bueno, que ahí le dejó Ahí hay el con de M16 ¿Dónde vamos? A Lunker ¿Dónde quedas? ¿Dónde conectaste la cualidad? Sí, sí ¿Está bien? Ok Seguí la calle a la parte derecha Es la calle Corina Río ¿Cómo? ¿Me imaginé? Bueno, entonces vamos nosotros, Héctor, ¿no? ¿Te ubicaste? Sí, Corina Río, mi amigo Sí, no, 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 pará Volvé a la estación Volvé a la carpeta militar No, no, sí, está allá, no Volvé a la carpeta ¡Cucha de tu madre! ¡Qué olga de mierda! No, 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 no. estoy entrando estoy entrando estoy entrando entrando volando no 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 bajate que decía que quería hacer rápido ves idiota acelera pero dejó la pata no me voy a matar algo de este monte de gai pobre pobre chupapija apólico deja la pata al toque viene el uber hijo de puta lo veo morrer chupapija bicos hay otro problema jajajajajaj usted queda remada igual jajajajaj porque cuando llueve ya hay charquito y te pasa por el cordón y mojas a la gente pensé que estaban en el otro holga, el otro murió, el otro holga la rompieron ya tengo batería, un guía, alrededor de más encima ah hubiéramos agarrado el hada que nos quedaba de pasada nos pasamos un hada verde por el lado por acá nomás turco déjame, me da la costa ya, ahí va, ahí va bajé doble querés ir a buscar a la muchachada? te deseo el lugar voy con ella voy con ella para que hay que limpiar el lugar, la sobo vamos guachines, todos juntos por favor la de mecha no re táctico el gabito, está desgachado antoni qué? mal ahí a ver qué tiene... pero cuantos somos acá, somos 4? 3, 3 ¿y el del coche? esperal, ah como 3 no, aquí es el del guilli el del auto o no ¿no se fue el? yo si, yo me fui ¿Y quién es el del Ghillie? No se va, no va, no va, no va Se va, se va, ¿quién es el del Ghillie? No se, no se, ¿pienes creer eso? Boludo, se vio en el auto No me quieren matar a mi droga Era el boludo, está subiendo al auto Ve que no se fue boludo Estaba refalopeado, mira lo hubiéramos matado ¿Por qué hace esa cosa boludo? Si él dijo que estaba en el coche por eso Dijo que se fue, no lo vieron que tenía Ghillie Pero dijo que se fue y entró hasta acá en el salame Pero el dijo que se fue, el dijo que se fue Por eso Lo hubiéramos matado por hijo de puta boludo Vos te pregunté cuantos somos antiguos yo en esa época Yo olvidé que se fue, pero no Se bajó el solete No, no atraviesa boludo Me hizo raro ver un Ghillie Igual me miró, yo lo miré y dije, no se Estamos muertos Se había acabado todo y se había hecho En ese momento, se es Luis Carmo, boludo, ¿qué te hizo eso? Si Te sigo, apante recibe Llevo, te veo el corte marroncito Amuflado, la cacerilla, listo Como que estamos juntos Es el color de piel boludo Epa Ok Si No No me animo ¿Qué? Murió la bujía y murió el radiador O sea, el radiador llega Están amarillos todavía Tengo dos bujías de máster Tengo que tener otro radiador Tengo que arruinar el radiador de más Listo, ya está con eso No tengo nada para repararme, no tengo más allá nada Yo tengo más, tío Listo, subanse, 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 que con eso llegamos No se da agua allá No se da agua allá más Que mal que anda allá ¿Viste, bro? A ver, vea la rueda No me diga Aguante, hay una rueda más No me diga Aguante, hay una rueda más No, con una rueda más, Olga El tipo con tres Están bajando Eh, está lleno de zombi, perro Seguí, jeleno Un partido Seguí, jueguís intrinsic Ahora que si acá no hay una bota es que se mueran Ahora si no hay minas, eh No hay gente Espere, ahora Entré acá un... ¿Ustedes están acá chicos o no? ¿Qué bien? ¿Lo del auto? Sí, sí, llegamos a la puerta donde está Jambi Destruido A pata, ¿no? Sí, sí No, traje el Olga ahí, con rayador dañado, pero... Eh, hay un auto abajo, viene el auto ese ¿Hay otro? No, 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 no ¿Qué auto es? Eh, hay un auto ahí abajo, no sé que no Este auto no es nuestro porque tiene cosas atrás también, eh Guarda No, 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 no Tiene búl ese ¿Qué auto es? Es un noble a blanco pero con búl Ah, está cerca Lo voy a chequear, eh, abajo Ahí viene una más, ahí viene una más ¿Tiene más? Un 4x4 Nada Sí, sí, blanco, 4x4 ¿Las puertas verdes? No, tiene... ¿El baúl? Las puertas blancas Verde, el baúl Hay hongos podridos, eh Escuchá, nosotros venimos en un auto hoy ¿Ese auto dónde quedó? Ese auto es en la puerta, del mismo lugar donde te bajaste Ok, entonces está bien. Otro auto está donde más. Listo, hay dos autos. Yo tengo... Puede que haya gente dentro del bunker. ¿Los esperamos? Para mí que sí. Faltan bujía nomás. Ah, entonces sí, bueno están ahí. Sí. Igual están hasta el rato porque tienen que darle un repodio y lo que tienen ahí. Che, ¿miro el logra de abajo? Amigo, este ahora es el mío. Este es el Hada que yo les dije una vez. Mira, tiene hasta todavía mi loot. Los tambores de Bahía. Ok, a ver. Ok, pero abajo también el tambor de Bahía. Che, yo estoy lleno a los barracones, eh. Yo estoy lleno a ver el coche de abajo. ¿Ustedes ya están en los barracones o ya pasaron? Estoy en el pocito acá. Yo estoy en el barracón. Estoy lleno a Colinda abajo a ver el Hada. Ah, perdón. El Dolga. Blanco. A ver qué ando. A ver qué le falta. Che, Luka, ¿te acordás la casa donde hice una base? Yo acá, al lado. No, ¿habrá una ahí? Yo ya lo había mirado hasta vuelta. No sé ahora. Pero yo ya lo había mirado hasta. Llamé. El Dolga este les falta batería y bujía. Yo tengo atriba más. Si quieren abrir la puerta, perro. No fue. ¿Quién está dentro de los barracones ahí? Yo, yo, yo. Voy subiendo, voy subiendo. Voy subiendo en el ramo. ¿Alguien disparado? No. ¿No he encontrado otra chaqueta, Gavito? No, nada. Yo tengo, yo tengo. Ahí te pasa. Júrame, muchacho. No acerco. ¿Dónde está Chris? En los barracones. Dale. Escuchame, acercate Chris hasta... Este es el que está... Eh... Arruinas. Voy en la parte de arriba. ¿Estoy yo? Estoy acá en arruinas. ¿Para dónde? Cochila negra tengo yo. ¿Qué tengo? Se viene el posse de arruina, ¿no? Te veo. Ahí estoy. Ahí te veo. Ahí va. Cuidate eso. Vamos. Vamos a los chicos. Vamos para allá. En modo por la derecha. De la entrada. De la entrada. Acá se tenía que ver la base 1. Abre el bumper. ¿Y cuál? ¿Qué hacen? ¿No entramos al bumper entonces? ¿No entran? ¿No entran? No entran. No entran. No entran. No entran. No entran. No entran vos. 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 Uy, acá no se ve una mierda, boludo Tiene que tener 9 vision, boludo Sí, tengo, tengo ¿Alguno no tiene? Ninguno quedó afuera, ¿no? ¿Cuánto hay adentro del buqueado? Como cinco Había cuatro, había una afuera Yo me quedo con Lucas Fuera Habito está afuera ¿Quién queda afuera, boludo? No entiendo Yo, yo, yo Tengo una bengala Tengo una bengala ¿Vas a ir acá? ¿O no? ¿No tenés visor, perro? ¿La bengala? No sé, yo tengo 9 vision Si necesitáis una bengala, no veo nada Yo, yo digo por tirar Pero de última le doy la 9 vision a mía No, yo tengo otra Ahí está No sé que tenés por acá Otro francesa armada acá Me agarro por la duda Yo me voy a ubicarlo Aquí viendo eso también va a tener el... ¿Para acá? Voy a ver si están los explosivos Si no están los explosivos es porque lootearon A ver No, hay explosivos, eh M79 Playmore Un toque acá, voy a echarme un cago, boludo A ver Yo voy con... Dos AUR 41 AUR A1 ¿Llevan eso? El AUR sí Llevan todo lo que haya Plata de polimor Otro de... Ah, tiro la... Oh guys, eh... claymores O sea que ya tenemos los vapey A ver A ver Una tormenta, boludo Uh, mirá lo que encontré Uh, una tormenta Verá, se provoca Dame un segundo Como llueve ¿En dónde, culo? Ah, en Merlo Ah, está lejos No va a llegar también El mundo abajo, boludo Mal En Merlo Encontré la pelotita de... Dash Foxy Ah Uh, bien ¿Hay nada? Que si hay que... Un gran Neuro, ¿no? No sé yo Ah, aquí tiene que tener... ¿Estás seguro? Yo nunca entré, por eso... Yo tampoco, nunca entré acá ¿La qué? ¿Ve esa bolsa? Ah Uy, ¿qué cargador? Cargador de UR Uh, bolitas de... 308 Acá, en el último galpón Tenías fijadas una de abajo, eh BSS Sí Uh, estamos iniciando en M4 Mucha, mucha Todas las movimientos en que hay acá... No hay esta guina, acá con razón, no hay mejor luz acá No hay un lugar seguro, ¿no? No hay un lugar seguro No hay un lugar seguro Ahhh... Se me bubeo el bunker, podes ver, veo todo ¿Fueron al segundo piso? Yo estoy en el segundo piso Ahí estoy yendo ¿Dónde está? 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 Se me bubeo el bunker y veo todo como si fuera de día, volví un éxito ¿Vamos arriba? ¿Para abajo tienen que venir? ¿Para abajo? ¿Pero con qué? Si no se van a perder no van a volver mal ¿Se arregla robó? Mal volumen, subió Fui yo, fui yo, fui yo ¿Qué? Me escapó Un tiro de IJ Che, ¿Dónde están los que tienen que bajar? Vamos, bajamos Está bueno el piso número uno Pues espero acá para bajar, si quieres ¿Estás en el medio? Escucharon todo, a caminar Estoy con principio Estamos acá en el piso número uno, en el medio Ahí, 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 ahí ¿Cómo se baja? Ah, en el medio, mira ¿Y arriba qué hay? ¿Arriba hay copas o no? No, no hay nada ¿Qué? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Que ahora? ¿Qué hora? Y ahora si quieren puede bajar, mirá vas por la alcantarilla. ¿Tienen la mochila vacía? Yo voy a tirar las cosas acá. Mirá esto, mirá, mirá doble, mirá el screen, mirá como veo yo el bunker. Mirá, 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 mirá. Ah no, mirá, ¿cómo es eso? Hay una Claymore tirada acá. ¿Y usted? ¿Por qué es así? Es un bug, cuando lo guías y deslogeas. Es como que, no sé, se va lo que es la oscuridad. ¿Sabes que si yo deslogeo acá el calento de vuelta, veo así? Ah, tenés que deslogear con la live vision puesta. Ah, no, bueno. ¿Ves como si fuera así? ¿De día? Claro. A ver, acá entra. Acá creo que se ve que vas para abajo. Sí, ahí vas para abajo amigo, y tenés la primera escalera, y después tenés la tercera escalera que solo se sube cuando le subo el agua desde acá. Andá a la segunda, yo ya fui a la primera. ¿Ya se encuentra acá, M? No, la CAM solamente sale en las zonas tóxicas. Tengo una primera escalera acá. ¿Voy por esa o...? Eh, no, andá por la segunda. Que en la segunda no vas a poder subir porque está rota, pero ahora te subo la escotilla. Ponés que viene en el medio, que no va a quedar trabado porque todo va acá. Vos tenés razón, mirá. Te escapo. No, aprendí conmigo. ¿Viste? Le apunto a la escalera en teoría. Ahí, avisá que cuando estás ahí te subo el agua. Sí. Va, eh. ¿La escalera no está rota? Hay una escalera rota. Ahí te la estoy subiendo del agua. No, la mochila está rota. No, me la conté. No. No, está destrozada. Sí. Oh, llámame, llámame. No pasa nada. No llámame. Ahí te traigo una. Me había recordado y no había coincido acá abajo. Te iba a dejar en bolas. No hay nada. No hay nada. Si, lo que yo hacía antes, cuando jugaba solo con un amigo, nos desloqueábamos acá y looteamos. Hacíamos todo el tiempo lutear el bunker, cada dos o tres horitas entrábamos. Y después te iba a atar a Red Bull. Te explotás en balas de M4, amigo. Te explotaste. Si, mal, mal. Si apenas llegué encontré una banda de caja, boludo. Hacés una tanda, ponés de un día, de un día que dejás el personaje acá y entrás cada dos o tres horas a lutear. Sacás por lo menos dos cajas de madera, boludo, llenas. 6 cajas encontré en un segundo. 6 cajas encontré. Toma. Ya nada. Aquí hay. La lata de comida desconocida, no sé si te sirve mucho. No, dejo lanzar nada, porque ahí no mandan más. Avisen ni bajo el agua. No sé. ¿Y en el otro lado qué hay? ¿Ese escalón y después hay una escalera al fondo de qué hay? No sabría decirte qué, bro. No, porque ven la otra, la escalera rota, que está arriba y después de atrás ven los escalones y hay una escalera al fondo. Él es lo mismo, es el mismo sector que el pasase en realidad, que está conectado. ¿Cachai? Sí, que está del otro lado que revise las cajas de madera que hay en visión nocturna. Ese es el... ¿cómo se llama? ¿Pripiollo? ¿Pripiollo? Pripio. Está ahí. Bueno, evitó las cajas de madera, perro, que hay armas y evitó. Salen dos cascos tácticos con Knife Vision y un Aura AX. Un cargador de 60 o un cargador de 40. Con varias... eh... granadas de POX. Que van a salir ahí. ¿Hay uno de... con el aceto blanco acá? ¿De usted? ¿Eh? Yo lo con el aceto blanco. No, no. No, no, no. Es amarillo. ¿Qué dijo eso? ¿Aguito dijo eso? Guarda la acestación del agua, eh. Hay que subir por eso. Pasá, pasá para acá. Pasá del todo, porque si no te huyó. Ahí no. ¿Ah? ¿Por eso? Si no te ha morido, boludo. ¿Propio? ¿Sarete de blanco? ¿Viste uno propio? No, con la visión, tú la se ve en blanco Por eso te cagas, te das cuenta No me voy asustando, vos viniste por acá, ¿no? ¿Se agarran las calderas o subes? No se mato Vuelve a tormenta, al toque Hermoso, amigo, estaba re pesado ¿Cuánto horas tenés en el de Z? ¿Cómo? ¿Cuánto horas tenés en el de Z? ¿En el de Z? ¿Dónde está? Ya te digo, a ver... 2.800, amigo 2.800, amigo 2.800 horas 2.800 horas De acá Y me gusta, bol, es un juego bastante entretenido Si ganaba mi ley, te pago coquillarte ¡Ah! Igual yo soy más de jugarlo solo Yo lo juego solo, este juego Yo también O sea, juego ahora con ustedes porque me caen repiola Yo también, ¡eh! Pero aprendí tanto tiempo de Que... Jugar en... Cuando hacés bases, boludo Un día te levantás y te roban todo y te querés morir Bueno, yo tenía el mapa de Livonia Y nunca lo jugué porque el tema de que me da paja Jugar a Fulchernarus Si Y nada, me consultó en el Facebook y un día alguien publicó Pero que era Julieta Me dijo y... Después respondí y me invitó Y me metí para acá Ya, ahora todo Que... Que te iba a decir Yo siempre tuve una... O sea, tuve bases pero no... Físicas Siempre dejo cajas de maderas en el medio del bosque, viste Así todas acumuladas Todo escondido Abo 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 eso yo Nunca viste un hacker en el... En el... Si, miles de veces, boludo Horrible Te dan ganas de... Te sangran los ojos, boludo Doscientas mil horas para que te metan un... Un aimbotiazo de lejos, boludo A mi me reía un brazuca El... Tiro del orto, boludo Tres... Bajá el agua nomás Igual les balean la placa... La placa de video, al toque, eh Con esto bajo No... no les duran nada Bajá, bajá el agua A ver, que se me frían las nalgas El azul no, Loki Cualquiera, gira, a ver A ver Ahí está Rey Ahí va Ahí va O sea, con el rojo sube Con el azul baja Listo Al toque O... Hubiera transmitido Preppy, así podía haber De aquel lado En otro Un Cuatro ¿Cuántos buques son? Son todos, no? O este es solamente ¿Y el qué? No, ni idea ¿Cuántos buques? Uno 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 Qué mal, hay mil personas más Y no Alguna vino al bunker ¿Capa? ¿No están raidiendo? No, tranqui, nada, nada, no crees Y con la suerte que venimos teniendo estos días Bueno, pero igual de todos modos Eso si va a tardar ahora, una baza para raid ¡Holy diátil! No importa que hay que buscar otros petes que están de cos Claro, la idea era ahora dejar todo y ir a buscar algo acá Y hay gente por coso Por vos, pero el Panther está en un sitio y aquí Por Geralt, a ellos hay que ir aquí Por ella y base, por honor Por el norte y también, al este hay base Me invito a Galeste Todo ese lado al este hay que ir a revisar Hay muchos lobos que lucha con gente, tiros, todo No los encontramos todavía Me cambié la mochila, yo Llevo hasta de gacería ¿Dónde está? Fue la Chris, creo Chris está de afuera Chris sigue, ahorita está de afuera Ah, entonces falta... ¿Quién falta? La mochila se rompió No lo llevo No lo llevo Yo atrás No pide más nada, ¿no? ¿Nunca no ha tirado? No No Esto no fuimos mucho El otro auto estaba armado, ¿cuánto? He traído una bujía, creo Yo tengo encima dos bujías Y acá de última dale una pantera Y tengo también batería rayada Si Probemos llevar uno gelada y el otro... El otro... El otro olga ¿Está ahí? Yo voy a demostrar que se rompió de jato ¿Revisamos cada vuelto o no? Vamos a la mierda Vamos a la mierda No hay otra caja en el cubo ¿Lo llevamos? Mira... Mira esto Mira esto Mira esto Ahí voy Es la que estoy poniendo acá Yo creo que hay traje de esa novia En serio, yo no puedo llevarlo ¿Todo esto? ¿Viste? ¿Habito vos estabas bajando para el bunker? ¿No? ¿Es loco boludo? ¿Qué te mueves? No, no, no Estás afuera Abro el bunker Escucho abajo No Ahí sí, perdón Uh, se me... Se me... Me apagó Me apagó Me apagó Por acá, ¿no? Sí Sí ¡Exertiva! Mira, ¿te diste cuenta que cuando él abrió el bunker se nos desbugueó? Sí, sí, sí ¿Se nos hizo oscuro? Sí Sí Ahí va Ruví directamente peló el lado abajo Claro, ¿y? Conví a la marchita Yo tengo marchita de estería Vamos, 3-3 y ya Bueno, vamos a los... Entonces nos llevamos el Hada y luego el de abajo, ¿no? Vale, luego el de abajo, ¿no? ¿Qué le faltaba? ¡Ay, conchito mal! Me hace decir que le falta el radiador y... Ok, acá te dejo un radiador. Ya lo puse. Tiene la batería muerta este. Yo tengo batería, además. Sáquenle el radiador al otro auto de ustedes y la batería y pásenlo acá. Llamen el agua. Yo voy al coche de abajo y agua no sé, porque también necesitamos agua por el de abajo. Yo tengo una olla y una gas miplor del agua. Vale, yo voy yendo para abajo. Con Panther acá. Yo voy a borracharme lleno con los hongos. ¿A este hay que echar el agua? No, al Hada. A este no. Y yo ante el otro. Al atrás de la barraca. A ver, si me dejan, le pongo batería. Batería y la guía. Y agua le falta también, eh. Le falta todo, el radiador, todo. Mirá vos, cómo sobrevió este Hada. Te juro, boludo. Y la tarjeta esa de Bunker también estaba ahí. No, tengo más agua, eh. Le tiene que tener más de... Ahí me fico ahora en el mapa. Igual dudo que haya algo con agua por acá. Tengo... Tengo agua igual, eh. No, lo más cerca que tenemos de agua es el río que está al lado del convoy. Tengo una cantimpló, ahora le tiro igual. Sí, mandalo. Bolete, bolete. A este Olga, ¿no? Sí. Sí, sí, mandale mecha. Con una más estaríamos, boludo. Me interesa con ti, bala ahí, boludo. No, no quiero decirle, acá va. Esa siempre tiro que a la cosa. Sí, boludo, pero con ese te pega en un tiro y quiste. Sí, sí, sí. Los de arriba tienen... ¿Y lo que tienes que tirar tiré, no te vas a morir? Los de arriba tienen agua. Tengo media acá en timplora. Sí, tengo agua. De acá, ¿no? La última, escuchenme, la última traigan lo que puedan para el dorla de acá abajo. Y con este vamos a ir a buscar más agua. Vale. Porque este ya está estantero. Ahí vamos. Ahí vamos. Cabezón, escuchame lo del aire, tenés el caño. Al otro le falta no más agua, ¿no? ¿Al Olga? No, al Ada. Al Ada no, no tiene ni radiador. Pero se ha ganado el radiador del otro vehículo. No, el otro está dañado, bro. Ok, toma, Pripy, va. Lleva esto. Sí. Lleva ese radiador. En el piso. Y prestame en tu olla, que... Yo me la llevo, así que traigo agua ahí. Ahí, visor, no estoy dentro de la olla. Daría joyalitas. Yo me llevaría al Ada, y el otro Olga tiene la rueda destruida. Va igual a que tenemos una rueda de repuesto. Ya tiene el agua este, también, por eso. Ya está, ya le pongo toda la olla, así que no tenemos más agua. Espera. Aculo, que aculo que ya está, ya ahí tiene el andar. Con que tenga la mitad ya arranca. No hace falta que tenga todo. ¿El otro dónde está? ¿Qué manejamos? Y el que se subió. Oye, ¿qué manejamos? Manezco uno. Yo tengo para llevar una canistera y una olla. Traigo agua con eso. ¿Llenó? Me parece que sí llenó, eh. Bueno, vaya, vaya. Ahí ya está. La lleven a un lago, cargamos agua y venimos por otro. Ahí. Y ahí, Pripyo, tiene la... Tiene el cozo radiador para otro auto. Ahí vamos. Ahí venimos, ahí venimos. Uy, la granada. Pero nada debo. ¡Ah, me cagué todo, boludo! Es panter, pajero. Queda un espacio, chicos. Vamos, ya lo venimos, no pasa nada. Ya que se fue. A ver si le va a buscar agua. Vamos. Puta mano, son mi huevo. Acá van. La última después le cambiamos la rueda de este por otro. ¿Ustedes tiraron un tiro silenciado? No. Sí, son ellas. No. No. No, no, no. Esa fue cosa fue cuando. Ya nos fuimos. Así que tranquilo. A ver. Tuvimos tres, quedaron tres. Así que... Así que... Mmm. ¡Ay! Acá, el otro Olga estira hasta el lago. Con la poca agua que tiene el radiador. O sea, te podés subir y ir, ¿entendés? ¿Eh? O quieren llevar el... No, 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 no. ¡Comida! 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 ¡Suscríbete! ¿Estás barracas de revisar? ¿Eh? ¿Estás barracas de revisar? Sí. Creía que sí. ¿Tenés el radiador de ponérselo? ¿Me da rueda? No, no, el radiador del lado. No sé si quieren llevar cosas de este Olga. Mira, este Olga está lleno. Tiene cajas de clavo. Sí, una vez sé que lleno de todo, pero... ¿Qué no nos íbamos lleno de los tres? El tema es que nos falta un radiador, ¿no? Sí. Nos faltaría un radiador porque este está dañado. Lo que podemos hacer en realidad es esto. Ah, porque... Ah. No. Tenemos tres radiadores, ¿no? Uno para el laga también. Lo que vamos a tener que hacer... Ah, ¿hay una tercera batería? Uf, se está mojando todo el pompón. No, no hay. No, entonces sí nos vamos a poder llevar. Y bueno, dejamos el Olga ese que está roto. El... El Olga. Yo no lo he hecho, pero el Olga. Sí, ya. Y dejamos el Olga ese que está roto, ¿verdad? Eh... Acá vamos a ir y sacamos todas las cosas y las ponemos en el laga acá. Bueno. Espera, a ver, ¿el laga ese tiene batería? El laga no tiene nada. No, sí, está acá. Hay que sacarle eso de acá. Lleva la batería de este, pero si no va a ser feo. Ah, ¿ya agarraron la batería de acá? No. No puedo agarrarlo, ¿dónde? Eh, está atornillada, creo. No, jodeme. Ah, no, acá, acá, acá. Ahí me deja, ahí me deja. Ya lo agarré, ya lo agarré. La dejo acá. No. No tengas cuidado, me dañaba. Con el radiador dañado, tipo, llenándolo, lo podés llevar el auto. No se tiene que pasar de la mitad el radiador. Si no, nada, le hace mal al motor. Muy dañado. Muy dañado. Estamos acá cambiando las cosas de este coche. Está arriba, ¿no? Sí, sí, estamos en otro coche. El otro es este, Olga, pinchó. Sí, sí, ya fue, ya fue. Tiene dos minas terrestres, una mochila acampada, por si querés vos. Ya, ya, agarra la otra. No tiene rueda de arrojuta, así que ya está. Listo. Que me paro. Está disparando el coche, se está rompiendo. Ahí está. Así, así respaunea este aldo en algún lado. Vamos a buscar agua. Tengo agua, acá hay un bidón. Acá está llegando. Habito, ¿qué está adentro? Acá tengo un bidón de agua, perdón, tenía el piquerofón arriba. ¿Quién está cocinando acá? ¿Tenés un bidón de agua? Sí, sí, vamos, vamos con nosotros. Yo acá adentro, ¿qué querés? No dejaste un bidón de agua. ¿Y si estaba en el auto? ¿Qué estás haciendo? Vamos, vamos, vamos. ¿Me estoy secando, negro? Vamos, volve. ¿Qué abro? No, no. Mira el otro aparece en la nada. ¿Está por subir? Este propio culio me ha hecho cagada de miedo. Calladito vino el tipo. Sí, boludo, vino callado encima. Estamos yendo al lado. Nosotros. Nosotros. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Estamos haciendo una marcha atrás acá. Guarda. Ahí está. Así nos evitamos un tiro de sniper. Hay un montón de hongos amigos alrededor nuestro ¿Es los clavos agarrados? Si, 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 todo, todo, no te preocupes Dame un segundo que le quiero poner la batería Hay una banda de gente chabón, bueno encárguense ustedes Ahí le dejo el video ¿Qué te vas? No, bolos, están todos metidos, me dejan a salir Ahí está Listo, el ADA ya tiene ¿El radar no se puede arruinar? No Con el sorpreti Si se puede arruinar ¿No puede? Si Bueno, ya está, ¿no? Si, si, los dos tienen agua, ya ¿Qué manejo aquí? Yo, yo, yo ¿El ADA este tiene lugar o no? No 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 A ver, me echamos Mira esta cámara Me desplaudé, ya que pongan mi vida en tu mano Está aclachada acá Vamos a pasar por los pueblitos ticantes, así, haciendo el TPP Ya que todavía seguimos acá abajo Acá para nada, por favor Carralo, no puede darlo A lo que hace o no? Pisalo, pisalo, pisalo Esperá, 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 soy tu padre Que bien, en vista acá? No puede darlo Acá? Izquierda, derecha Primera, 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 sacando la primera, dale Dale, dale Acelera, pero acelera Tarda en la eternidad de reaccionar de derecha, izquierda Izquierda, 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 izquierda Venga, ahí lo viste Ya estamos, ya estamos, Ray, ya estamos Y me voy a reaccionar la voz en el autito aquí Corta, guarda que es nuestro, ¿entendés? Corta lo que ustedes dirían que se rían, pero es un coche Aguantá que freno un toque, guarda que freno No, dale, dale No se quien fue el cernudo que dejó todo cerrado Pará, 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 acá abajo Por no duda Me piso por este por el lado Ahí está Fuimos Vamos a andar, vamos a andar Vamos tranquilo Vamos tranquilo No pasa nada No pasa nada Ven ahí, punto comada Vale Vamos tranquilo Tiempo Nos vemos Vamos Vamos buspe ев Gracias. Venga, gracias. ¿Papá que queda ahí el auto? ¿Qué auto? No, 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 no. mandale salud mandale salud te mande un saludo a Cristian te mande un saludo a Cristian dime ese manco dijo Cristian VATSIIIIII hola VATSIIII es gay esto de puta boludo no me queme no me queme no queda el auto ahi Juan como como que 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 hacía aca donde nos sacudan los tios por parte mira Nachi en la patita no debe pe mucho porque no tengo ganillas manda si en esta pvp aceleramos nos dejamos nos bajamos las tiroteamos si en esta pvp aceleramos nos dejamos nos bajamos las tiroteamos ha 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 uu pa ¿Dónde fue? ¿Iquierda y derecha? ¿No lo dije? ¿Iquierda, izquierda, izquierda? ¿Dónde fue? ¿Derecha? No pasa Ray, eh, no sé. No pa' que sí, pero fue una pena. ¿Tenían caminos de un metro de largo allá? Sí, pasamos de un metro. Ahora derecha. Che, está lenta la cosa. Está poniendo a manejar, guachín. Va a ser lagueado, si tenemos... ¿Dónde va a ser yo? No, creo que va igual. A ustedes se le desconecta, culió. Sí, eso no lo guarda. Acá te experimenté y me sacó tres veces. No me voy a subir el wissenle que se saca al fondo. Es por eso. No me voy a subir al vistole yo hasta acá, tal vez. Bueno, lo he subido. No me importa. Vamos a dar un vistazo al fondo. Gracias. Gracias. Pa' bien, sigan pa' bien. Suéganla a manejar, crío. Eh, toda señora Convoy acá. No te da nada más. Obvio. Una pija esta. Cuchillo 90. Qué lindo, mirá. Mirá, mirá lo que se ve. Cuchillita. Pantalones. Cuál. Uy, esto me empieza a parar. Fs.k. me bajé una piedra una piedrita y el color blanco no, media gris no, no, esa no me gusta y... ¿se le puede sacar algo? ¿eh? afirmao, afirmao, afirmao para jajajajaja jajajajajaja que culiao che, esto se sube unido que va a trago que pasó a alguien ah chingés hay mas lugar, ha tenido un guess ¿por qué? con la noche moria porque tiene hambre, y ahora de comer No, sabés que, creo que tiene un tumor, boludo, me tengo que ayudar a ser una flaca. No me diga. Está flaco, boludo, está flaco, pero come, le hice los estudios, todo. ¿Un BRD? No, es un grandanés, un re grandote. Decís. Madre, me la rebaja. Por razón el nombre. ¿Hace cuánto tenés? Hace cinco años. Uy, encima de cinco años. Que ya no lo podés operar. No. 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 No puedo amigo, es mi debilidad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video